La México-Cuernavaca es la vía de comunicación más importante que conecta a la capital morelense con la Ciudad de México, lo que provoca una gran afluencia vehicular. Sin embargo, se convirtió en uno de los tramos más inseguros para transitar, no solo por el entorno natural, sino también por la presencia de grupos delictivos. Al conducir por esta vía, es importante analizar las causas de accidentes, al fin de estar alertas para prevenir riesgos y medidas que ayuden a preservar la seguridad de nosotros mismos, de quienes nos acompañan, pero también de los demás conductores en las vías de circulación. Para garantizar un viaje seguro para todos, es esencial seguir ciertas pautas. Evitar distracciones, como el uso del celular, comer o fumar mientras se conduce. No conducir bajo la influencia del alcohol, medicamentos u otras sustancias que afecten el estado de alerta. Respetar los límites de velocidad indicados por los señalamientos. Utilizar cinturones de seguridad y dispositivos de retención infantil adecuados. Descansar adecuadamente y hacer paradas en viajes largos. Revisar el estado mecánico del vehículo, incluyendo neumáticos, frenos, aceite y demás. De acuerdo con el informe de riesgo de la carretera a México-Cuernavaca, el drama más peligroso es el de Tres Marías, ubicado en el municipio de Huitzilac. De acuerdo con un estudio realizado por la Policía Federal de Caminos en 2019, estos son los horarios más frecuentes para la comisión de ilícitos. Recuerda que el número 074 está disponible en las 24 horas para situaciones de emergencia en carreteras.